Bienvenidos a un espacio más para su canal favorito O Pagayos. Este programa se va a llamar Respondiendo Huevadas. Un saludo y cordial abrazo para nuestro amigo Manuel Santos Santos. ¿Quién es Manuel Santos Santos? Es un suscriptor confundido. ¿Qué quiere decir? No sabemos, bueno, así como cuando los hombres no saben si son varón o mujer, algo así. ¿A qué nos referimos? En que Manuel Santos Santos hace un tiempo estaba desesperado preguntándome por qué su gallina no ponía huevo. Lo que le respondí, pero me rogaba que le enseñe a por qué su gallina no ponía huevo. En fin. Posteriormente, Manuel Santos Santos me pone mucho bla bla bla. Santos Santos, te comento. Manuel, como te llames. Es un canal de bla bla bla. Este es el error de mucha gente que cree que aquí voy a demostrar cómo pelean los gallos. No, hermano. Este es un canal de bla bla bla. YouTube es un canal de bla bla bla. Por eso que este es bla bla bla. La diferencia es que mi bla 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 está enfocado al conocimiento para la crianza, formación, educación y evolución genética con respecto a las aves de competencia. Algo que deberías aprovechar para que por lo menos aprendas a escribir. Pero en fin. Sigamos. Él, en parte de mi respuesta, me comenta. Ya que dices que todos tus gallos que compiten y ganan antes del minuto, debes venir aquí a surco y soltarme tu gallo para ver si ganan antes del minuto. Vuelvo a repetir. Nunca voy a competir un animal en surco. Por tres motivos. Uno, me da pereza. Dos, está muy lejos. Tres, no tengo necesidad. ¿Cómo yo demuestro los animales míos? Pues no han competido en mi país. Si mis animales han competido en Colombia, Venezuela, Ecuador y han ganado antes del minuto con un reglamento más estricto siendo Venezuela, uno de los reglamentos más fuertes, cuyos clientes regresan por más y siguen regresando y siguen yendo, siguen regresando y siguen yendo. ¿Cómo se llama la historia? Hay una voz que me dice, te jodí. Así es, amigos. No es que me vote o esas cosas, sino que no tengo tiempo. Miren, por ejemplo, ahorita tengo ganas de ir al baño y para, porque me mandan un correo de emergencia, porque saben que cuando comentan tengo que responder, que tengo que ir, dejar de ir a hacer mi popó, por responder a Manuel Santos Santos y sus pendejadas. En fin, como le seguía diciendo, no tengo necesidad. Si es que yo fuese puro bla, bla, bla. ¿No creen que ya desde el 2016 hasta el 2024 saliera algo negativo en contra mía con respecto a mis pastillas, a mis animales? Que ha habido intentos de fraudulentar, sí, pero se les ha hecho así, porque saben que detrás de cada acto fraudulentario o cada fraude que quieran intentar hacer, tenemos un bufé de abogados muy grande, respaldados por YouTube, por la corporación Opac Manía y por mi persona. O sea, tenemos bastantes abogados detrás de nosotros que apoyan cualquier acto en mala fe hacia nuestro canal o hacia mi imagen. Por eso que todos los que salen a hablar tiran la piedra, se crean fake o falso, y la verdad no son muchos. Serán uno que dos que tres ardidos. De verdad, ni los loquitos que antes andaban, que se juntaron dos, hicieron un video, ahora se separaron. Es que es así, la verdad. No hay nada más que hablar, son los hechos los que lo dan por sí mismos. Si mis animales no demostraran en la bahía, pues no hubiesen ganado torneos importantes a los 13, 2, 1 segundos. Los galleros son locos con mis animales. ¿Por qué están locos con mis animales? Porque no son bla, bla, bla. Bla, 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 son aquellos que te venden, santo, santo, te venden animales de 100 soles. Mira, como eres de Perú, te voy a hablar como en Perú, animales de 100 soles y te dicen que gana, pierde y empata. Y viene uno por ahí de los que compiten en surco, como tú dices, y te vende un gallo de 2.500 soles y te dice gana, pierde y empata. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el de 100 y entre el 2.500 soles? No, es que, opa, el otro competió en el mejor coliseo del mundo. Ya, pero si tú no puedes darle la garantía de que gana, pierde y empata. ¿De qué estamos hablando, hermano? Por eso, estudia, sonso. Hasta luego.